Avanzamos, avanzamos con más canciones para todos ustedes, a ver cómo se baila esto por acá, con estos rumbos, hombre, por primera vez. Gracias, gracias por la invitación, no tenemos un grupo verde, más que con nuestras humildes canciones, lanzadas al aire, esta hermosa nochecita. A ver cómo bailan esto que dice, más o menos, el palo verde guapán, con bonito. Más o menos, el palo verde guapán, con bonito. Más o menos, el palo verde guapán, con bonito. Más o menos, el palo verde guapán, con bonito. Más o menos, el palo verde guapán, con bonito. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!